¿Cómo están, familia? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal, qué tal? Levanta la mano el que ha aprendido información millonaria en este retiro. Hay un día en la vida de todo hombre, mujer, ser humano, pero sobre todo networker, y ese es el día en el que toma la decisión de dejar de ser un protagonista, dejar de ser la persona que solamente aplaude los logros y las victorias de los demás, en el que decide dejar de escribir letras, palabras y párrafos completos acerca de las historias, anécdotas y experiencias de resultados de otras personas. Ese es el día en el que decide hacer ese intercambio de todos los aplausos y todo lo espectador que ha sido y se transforma en un protagonista de su propia película. Yo espero que ese, para ti, sea el día de hoy. Levanta la mano, ¿quién en el día de hoy está decidido a convertirse en el protagonista de su propia historia? ¡Yo! Para mí queda claro cómo resulta toda esta información. Hace algunos años atrás no tenía el resultado que tengo el día de hoy y eso no es algo extraño de decir porque hace años atrás tú tampoco ni estabas en el lugar en el que estás el día de hoy ni ganabas lo que ganabas el día de hoy. Han hablado en este retiro de que es súper importante estar agradecidos con tus 2,000 dólares, 5,000 dólares, 10,000 dólares al mes que has estado haciendo y creo que sí es muy importante ser muy agradecido. Pero te voy a decir otra cosa. Todos los grandes hombres y mujeres que están sentados acá enfrente y próximamente ustedes, el punto que marcó su vida donde dejaron de ser espectadores y se convirtieron en protagonistas está marcado, no estoy diciendo que siempre, pero está marcado por algo que le llamamos hazaña. Repite conmigo, hazaña. ¡Hazaña! Otra vez, hazaña. ¡Hazaña! Entonces, lo que tú estás buscando en tu negocio de network marketing es justamente crear esa hazaña o tener ese momento de hazaña en donde tu vida cambie de forma dramática. Por ejemplo, ¿cuándo Germán Castelo empezó a ganar más de 100,000 dólares por mes? Cuando dejó de construir ciudades y empezó a construir países. Es una hazaña, ¿cierto? ¿Por qué es una hazaña? Porque no todo el mundo lo hace. Solamente hay un par de 3% de personas lo están haciendo. Es una hazaña porque no todo el mundo lo puede hacer. ¿Por qué Nelly Hernández llegó a Chairman 25 en menos de dos años? Porque hubo uno de esos meses en que se firmó a 200 directos o algo por el estilo. ¿Qué es eso? ¿Es una? Porque Alejandra Bernal llegó a Chairman a las seis cifras en su primer año en el network marketing sin previa experiencia en la industria. Porque empezaba a usar redes sociales cuando nadie estaba usando redes sociales para hacer su negocio de network marketing. ¿Eso es una? Y para mí, Jorge Carreón, la hazaña sucedió cuando tomé una decisión de poner 100 personas en un summit. En ese momento, te voy a contar la historia conforme vaya cambiando estas diapositivas. Pero lo siguiente que tienes que entender es que estamos exactamente a 59 días del summit 13. 59 días solamente, que son dos meses aproximadamente. ¿La cita es el día 17 y 18 de diciembre en dónde? ¿Así vas a llegar al summit con esos huevos? ¿La cita es el 17 y 18 de diciembre en dónde? ¿Y vas a estar ahí o no vas a estar ahí? ¿Por qué es importante llenar este evento con personas de tu organización? Todo el mundo sabemos que es importante, ¿cierto? Todo el mundo sabemos que es importante llenar este evento de retiro de liderazgo. La pregunta es, ¿por qué es importante? Y es importante por la siguiente razón. En estos eventos de destino, en los eventos de destino, en los eventos grandes, se toman decisiones. ¿Se toman qué? Decisiones. Se toman grandes decisiones. Y una de estas grandes decisiones es hacerlo profesional, decidir hacer este negocio como un profesional, o, más bien, y o la decisión de nunca rendirse. Tú y tu socio cuando van a un evento de destino, pueden tomar una o las dos de estas decisiones. Levante su mano quién de ustedes estuvo en un evento de destino hace algún tiempo atrás, y eso fue lo que lo hizo entender que en esta industria solamente no tenías que rendirte. O que en esta industria tenías que hacerlo como un verdadero profesional para que esta industria funcionara para ti. Ahora, dice el señor Eric Worre, no yo, sino Eric Worre, que existe esta teoría que es la teoría de los mil dólares. Cada persona de tu equipo, ya sea socio o prospecto, que tú llevas a un evento de destino, nuestro siguiente evento de destino es el... ¡Sony! ¿El qué? ¡Sony! Va a generar directa o indirectamente mil dólares anuales. Escribe bien esa palabra. Anuales. O sea, ¿cada cuánto? Cada año. Mil dólares anuales para tu ingreso residual. Esto quiere decir lo siguiente. Tienes que echarle un vistazo al plan de compensación. ¿Cuánto pagan los rangos al año? Porque depende de esta tablita, es como yo voy a empezar a tomar la decisión del día de hoy de empezar a crear esa hazaña. ¿Esa qué? ¡Azaña! Platino 1000 gana 12 mil dólares al año. ¿Te das cuenta por qué? ¿Sí o no? Sí. Nada más, checala la calculadora, mil por 12. Platino 2000 gana... Ok, vas a empezar a decir, yo te voy a empezar a preguntar y tú vas a empezar a decir, cuando digas la cifra de dinero, quiero que la digas como si ya la estuvieras ganando, ¿ok? Platino 5000 gana... ¿Al qué? Al año. ¿Chairman 10 gana? 125 mil dólares al año. ¿Chairman 25 gana? 125 mil dólares al año. ¿Chairman 50 gana? 600 mil dólares al año. Y ¿Chairman 100 gana? 1 mil dólares al año. Cuando yo tengo esta tablita, es para mí muy sencillo tomar decisiones. Por ejemplo, al unísono, a la cuenta de tres, todos díganme el rango al cual quisieran que un summit les dé esa plataforma para llegar. 1, 2, 3. ¡Chairman 500! Si te fijas que nadie dijo, ¡P600! Nadie dijo, ¡P5000! ¿Eso es por qué? Porque tú no tienes metas pequeñas. No tienes metas pequeñas. Lo cómodo, lo cerquita, lo chiquito, no es algo con lo que tú te sientas identificado. ¿Te das cuenta? ¿Tú tienes metas? Tú tienes metas grandes. Y para cumplir una meta grande, tengo que poner el equiparable proporción de acción. Porque si yo tengo, imagínate que yo tenga metas millonarias, pero tengo acciones de centavos, ¿cómo van a ser mis resultados? De centavos, exactamente. Entonces, un poco de matemáticas. Tres pasos muy sencillos. Decide a qué rango quieres llegar. Y ustedes ya me dijeron a qué rango querían que el summit los propulsara. Eso ya está decidido. Número 2. Divide el cheque anual de este rango. Todos se lo saben, ¿no? Con la slide pasada, todos saben cuánto gana al año el rango que es tu meta, ¿correcto? Divide el cheque anual de este rango entre mil. Por ejemplo, si escogiste un Chairman 10, que yo me imagino que si yo soy Platino 2000, yo quiero dar ese salto cuántico y a lo mejor el P5000 nada más pasarlo así como llegas a la fiesta de Navidad. No nada más a saludar y luego ya te vas a la fiesta que está cool. Divide el cheque anual de este rango entre mil. Significa que vas a dividir 120 mil dólares que gana un Chairman 10 entre mil. ¿Y eso qué resultado te da? ¿Qué resultado te da? El resultado que te da, en el paso número 3, es el total de personas que tú tienes que, según la teoría de Eric Worre, él tiene que saber algo de esta industria, ¿correcto? Él tiene que tener algo de experiencia en esta industria y algo, algo, algo ha de saber que nosotros todavía no sabemos. Pero bueno, según Eric Worre, tú tienes que poner exactamente esta cantidad de personas en el siguiente evento de destino si quieres que ese evento de destino te propulse a tu Chairman 10. La vez pasada estaba hablando con unos socios y me decían, Jorge, yo quiero llegar a, es un Platino 2000, ¿ok? Me decía, yo quiero llegar a Chairman 10 antes del Summit. Y le dije, es una buena meta. El problema con las metas, y creo que lo platicaba Silvia hace rato en su capacitación, el problema de las metas que tienen el tiempo ajustado es que cuando se acerca el día y tú no sientes que te estás acercando en tu meta, tú te desconectas emocionalmente de la meta. Incluso puede que a mitad de camino renuncies a la meta porque solamente ves cómo no te estás acercando. Y luego no lograste nada. Yo le decía a este Platino 2000, le decía, ¿qué te parece que tu meta no sea llegar a Chairman 10 para el Summit? ¿Qué te parece que tu meta sea poner 120 personas de tu equipo en el Summit y dejar que esa infraestructura que tú crees gracias al Summit te lleve a tu Chairman 10 eventualmente? Y no se lo estaba diciendo porque se me ocurrió, se lo estaba diciendo porque eso fue justamente lo que me sucedió a mí. Entonces, ¿ya tienes tu meta de asistentes al Summit 13? ¿Sí o no? ¡Sí! Story time. Te voy a contar mi historia que justamente le platicaba a esta persona. En junio del 2019, yo ya tenía cuatro años y medio haciendo network marketing, pero esos cuatro años y medio yo era un espectador. Yo iba a todos los eventos. A estos retiros no estaba calificado nunca porque estos retiros son de rango. Pero yo estaba en todos los eventos, en todos los semanales, en todos los Zooms, en todas las Mindset Calls. Estaba en todo lo que tenía que estar y cumpliendo todo lo que tenía que cumplir, pero no tenía resultados. Y por más de cuatro años eso se mantuvo. ¿Hasta qué? Hasta que tomé una decisión. Y es la decisión, por eso empecé con esta frase, de convertirme en un qué? En un protagonista. En un protagonista. Hasta que decidí ver a la persona que estaba enfrente. No como un ideal imposible de alcanzar, sino como una persona que me inspirara y que yo podía obtener exactamente lo que tiene esa persona. Hasta ese momento mi resultado comenzó a cambiar. Así que en junio del 2019 decidí ser un protagonista y decidí poner 100 personas de mi equipo en el Summit. Tú dirás, Jorge, eso es muy fácil para ti. No, en ese momento yo no tenía el rango, yo no era Chairman 50. En junio del 2019 no era Chairman 50. El Summit iba a ser en agosto del 2019. O sea, yo tenía unos, ¿qué? Dos meses aproximadamente para poder poner, ¿cuántas personas dije? Para poder poner 100 personas de mi equipo en el Summit. En ese entonces ganaba mil dólares por mes. Mi rango de aquella compañía, muchos estuvieron en esa compañía conmigo, se llama Ejecutivo. Mil dólares al mes. Y tenía 50 activos en mi organización, de los cuales solamente 10 o 15 eran constructores. O sea, 10 o 15 estaban interesados o comprometidos también en construir el negocio. ¿Has tenido gente en tu equipo que está activa, pero realmente parece que no está ni siquiera? Yo también tenía y siempre vas a tener de esos. 10 o 15 eran constructores. Y empecé a llamarle a esas 15 personas. Y lo decía Fer Barosio hace rato. Cuando ya empiezas a tener resultados como el que tienes el día de hoy, es muy fácil prospectar. Es muy fácil mostrar una evidencia de que funciona el negocio. Es fácil mostrar un resultado. En aquel entonces, no es que yo no ganaba dinero, pero en aquel entonces era puro vender visión. Y la verdad es que yo creo que eso a un líder nunca se le quita. Porque un líder siempre está buscando llegar a algo más de lo que tiene en ese momento. Así que de cierta forma te tienes que convertir en un experto en vender visiones. Les hablé a todos y les hablé acerca de la visión. Y después de eso trabajamos día y noche por exactamente dos meses promoviendo el evento. Si tú estabas activo en mi equipo, comprabas tu boleto sin excusa. Y al final te voy a enseñar cómo resolver excusas. Y los socios nuevos que iniciaban, fíjate, el socio nuevo que iniciaba, a veces tú le preguntas, oye, ¿tú vas a hacer solamente trading o también quieres hacer la red? A veces le preguntas eso. En mi equipo no se preguntaba eso. En mi equipo era, oye, aquí tienes que venir a hacer trading. Tienes que venir a hacer la red y tienes que ir al Summit en Monterrey. Ese era como el plan de arranque, ¿me entiendes? Para todas las personas nuevas. Les decíamos que tenían que ir. El Summit iba a ser en Monterrey y yo hice una barbaridad. Aquí está mi hermano y está Jesús Barajas, está Fer Barosio y Lili, que seguramente se acuerdan de ese momento. ¿Se acuerdan? Yo hice una barbaridad. Les dije a todos que quien no pudiera pagar podía quedarse en mi casa. Yo dije, ay, uno, dos, tres, van a decir, ay, yo no conseguí, ¿verdad? No, para mi sorpresa y sorpresa de mi mamá, porque en ese entonces yo vivía en casa de mi mamá. Llegaron 40 personas de otras ciudades a la casa de mi mamá. De hecho, mi mamá vive en una privada en donde para entrar tienes que abrir una pequeña rejita. Y estaba muy cagado que venían dos autobuses de Toluca y de Ciudad de México. Y literalmente estaban dos autobuses ahí justamente estacionados enfrente de la casa de mi mamá. Tienes una idea de la cantidad de problemas en los que la metí. ¿Qué haces si tu hijo de repente te mete 40 cabrones en tu casa? Bueno, mi mamá estaba pensando todo lo que tú piensas y lo que pensaría tu mamá. Solamente que no tomó una decisión, así que me salvé. O sea, no decidió tomar represalias. Me acuerdo que le habló a mi hermano y le dijo, tu hermano está loco, se pasó de... ¿me entiendes? Estábamos todos incómodos, hubo quien durmió en el piso y hubo quien durmió en las escaleras. Hazme el favor, hubo gente que dormía en las escaleras. ¿Por qué? Porque no había centímetros cuadrados donde un cuerpo pudiera estar acostado a no ser que se acomodaran en forma de tetris y literalmente los últimos centímetros cuadrados que quedaban eran las escaleras. Había gente dormida en las escaleras. Y el Summit duró un día, en ese momento el Summit duraba un día. Así que bueno, solamente fue una noche de terror. Pero bueno, ¿lo importante qué fue? Lo importante es que se cumplió el objetivo. Y este es el nivel de obsesión que tú vas a tener cuando quieras cumplir una meta grande. Obsesión de, mi mente siempre es, y perdón a quien haya afectado con esto, pero mi mente siempre está en el siguiente frecuencia. Prefiero pedir perdón que pedir permiso. Y sobre todo, prefiero pedir perdón que no hacerlo. Prefiero pedir perdón que no hacerlo. Así que yo solamente estaba obsesionado. De verdad, no dormía hablando de que iba a poner 100 personas en el Summit. 100 personas en el Summit. Es lo que decía todo el tiempo. Y le decía a mi mamá, mamá, voy a poner 100 personas en el Summit. Mi mamá no sabía ni qué era un Summit, ni qué tanto trabajo se ocupaba para 100 personas, hasta que vio 40 en su casa. Pero mi mamá me decía, ah, sí, está bien, 100 personas en el Summit. Súper. Y yo le decía a todo el mundo, 100 personas en el Summit. Y estaba dispuesto a hacer lo que costara, de verdad, lo que costara, para poder cumplir con esta meta. Porque yo sabía que era importante, porque yo le creía a Eric Worre. Summit 8. Tuve 110 personas de mi equipo asistiendo al evento. Y fue uno de los eventos más increíbles que he tenido en toda mi carrera. Ahí justamente estoy con Germán Castelo y con Jesús Barajas. Pasamos a recibir nuestro pin de mil dólares por mes justamente en ese Summit. Y acá estoy con Germán, que siempre ha sido Germán. Y sin embargo, lo interesante no fue, a pesar de que fue uno de los eventos más increíbles de mi carrera, lo importante de la historia no sucedió justo ese día. Lo importante sucedió cinco meses después. Cinco meses después, me dice Germán Díez. Cinco meses después. Cinco meses después. Imagínate, hoy es 10, 19 de octubre. Imagínate tú hoy, en tu rango, con tu cheque, calificado, descalificado, cerca del siguiente, lo que sea. Cinco meses después, empiezas a ganar 10,000 dólares por mes. Solamente porque tomaste una decisión. ¿Llenar un? ¿Llenar un? ¡Summit! Y eso fue lo que yo decidí. Eso fue el resultado. Y rápidamente, porque ya no tengo mucho tiempo. Razones por las cuales tienes que llenar el Summit con tus socios. Tienes que entender lo siguiente. Un Summit es una máquina del tiempo. Nos podríamos poner acá todos los chairmans y cada uno hablar cuatro horas de lo que significa un Summit para todos nosotros. Y aún así, en el primer minuto que tú te pares con tus propios pies en un Summit, eso es mucho más grande que las horas y horas y horas que nosotros te podamos explicar y hablar del Summit. Tiene sentido lo que estoy diciendo. Así que tú tratas de explicarle a tu socio lo que es el Summit y a veces le tomas como la excusa de que no vaya al Summit, pero tú se lo vas a platicar. Y déjame decirte que eso no tiene nada de sentido porque un Summit es imposible de explicar con palabras. Un Summit solamente se vive. Esa es la única forma en la que un Summit puede cambiar para ti. En el Summit, tú y tus socios van a escuchar la historia correcta de la persona correcta. ¿Quién tiene socios que siente que no se identifican con uno? Con uno. Contigo mismo. ¿Quién tiene socios que dicen, no, este de plano no le inspiro nada, no le muevo nada? Yo tengo muchos socios de esos. Y significa que no son inspirados y que no se van a inspirar con nada. No, significa que no se están inspirando conmigo y con mi historia. Y tu historia puede ser lo más increíble del mundo, pero aún así ellos son diferentes que tú. Así que ellos a un Summit van a escuchar la historia correcta de la persona correcta. Yo sabía que tenía que poner a mis líderes acá. Tengo 30 platinos 2 mil y superior de mi equipo en este evento. ¿Por qué? Porque yo quiero que escuchen a Alejandra Villarreal. Yo quiero que escuchen a Germán Castelo. Yo quiero que escuchen a Mario González, a Fernando Barosio. Porque tienen que inspirarse con la historia correcta de la persona correcta. A lo mejor esa no es la mía. Y por eso estás edificando un Summit. Aprende nuevas habilidades que tú no les pudieras enseñar. Tú no lo sabes todo. Y lo que no sabes, no lo puedes enseñar. Pero hay alguien más que sí lo sabe. Y ese alguien va a estar el 17 y 18 de diciembre enseñándolo por ti en el Summit 13. Todos quieren pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Tienes que hacer que tus socios vean el panorama más grande. Los estadounidenses le dicen The Bigger Picture. Que es la foto más grande. Básicamente es la foto más grande. Tú crees que tu socio, que firmaste a lo mejor por redes sociales, y que hasta el momento el único contacto que has tenido con tu socio es justo por esas mismas redes sociales y Whatsapp y todo. A lo mejor está emocionado. Quiere ganar dinero. Se quiere inspirar. Pero no ha visto el panorama completo. No ha visto el panorama grande. Y lo único que le va a dar eso es que pueda estar justamente en un Summit. Pueden tener un Breakthrough. Que esto habla Tony Robbins. Que significa descubrimiento. En este evento puede ser bajo desesperación o bajo inspiración que tengan un descubrimiento. Un descubrimiento de lo que quieren ser o también un descubrimiento de lo que ya no quieren ser. Ya quieren parar de ser quien han sido antes. Y solamente un evento como estos, que está lleno de emociones, lleno de energía, lleno de magia, les pudo haber dado ese Breakthrough. Van a encontrar la idea del millón de dólares. ¿Tú crees que si se paran en el Summit puras personas que hacen arriba de seis cifras al año, ¿van a tener información que produzca dinero? Por supuesto que sí. Y literalmente todas las más de 30 personas que desfilan por la tarima del Summit, todos tienen resultados millonarios. Así que tu socio va justamente por esa idea del millón de dólares. Se inspiran con los protagonistas del Summit y se proponen ser uno de ellos para el siguiente evento. ¿A quién le sucedió eso? Yo me acuerdo que yo veía a Germán Castelo en la tarima. Y yo decía, yo quiero poner a la gente a gritar como él lo hace. Yo quiero poner a la gente a saltar y a vibrar como él lo hace. Yo quiero ser ese rockstar también. Y eso me hizo inspirarme y tomar decisiones de convertirme yo en un protagonista. Esto es muy importante. Cuando tú ves a tus ídolos, no los veas, velos con mucho respeto. Aprende de ellos todo el tiempo. Y por supuesto, siempre es enseñable. Pero el pecado que pudieras cometer es pensar que son imposibles de alcanzar. Porque eso es lo más distante de la realidad. Tus ídolos son más próximos de alcanzar que lo que realmente tú crees. De hecho, por algo son tus ídolos. Porque tú tienes el camino más rápido para llegar al mismo resultado que han llegado ellos. Porque como tú eres enseñable con ellos, puedes aplicar lo mismo que ellos hicieron y llegar exactamente en donde mismo que ellos están ahora. Así que no idealices. Decide ser un protagonista. Y por último, crear alianzas con otros líderes. Recuerdo que en estos Summits y en muchos eventos de destino, yo empezaba a construir mi negocio en Monterrey. Pero de pronto tenía un prospecto en Ciudad de México. De pronto tenía un prospecto en Acapulco. Y cuando iba a los Summits, me encontraba justamente a un líder que tenía mi rango. Así, un 600, un platino 1000. Y que estaba justamente en Acapulco. Y yo le decía, oye, ¿en Acapulco tienen eventos? Sí. Oye, ¿puedo mandar a mi socio contigo? ¿Puedo mandar a mi prospecto contigo? Y tú, pues, me lo cuidas, me lo apapachas, ¿me entiendes? O sea, me ayudas a construir. Aunque yo esté en Monterrey, si yo tengo amigos, líderes en muchas partes, yo puedo construir mi negocio en muchas partes. Y de eso hablaba Nuno hace unos momentos. Chingado. Ok, el Summit es un lugar en donde metes un socio y obtienes un líder. ¿Sí? Es como esta maquinita, ¿no? Tú pones socios en el Summit y salen líderes. Y la pregunta es, ¿qué tanto trabajo hiciste tú adentro del Summit? La neta, te sentaste a aprender y a disfrutar. Es todo lo que hiciste. El trabajo no es en el Summit. El trabajo es llenar el Summit. El trabajo es antes del Summit. Pero si tú te enfocas solamente en llenar el Summit, como te estoy platicando, tus socios van a salir con más habilidades, con mayor conciencia, con mayor deseo, con mayor certeza, con la decisión tomada de pagar el precio del éxito y, sobre todo, con muchísima más fe. Ahora, ¿cómo puede lograrlo? ¿Quién de ustedes quiere saber cómo puede lograr esto? Te voy a dar cinco pasos muy sencillos. Número cero. Cómprate un pizarrón grande y vas a enumerar del 1 al 100. ¿Quién de ustedes tiene la capacidad económica para comprar un pizarrón? Los que no levantan su mano, ¿no? ¿Andamos en pedos? Levanta tu mano. ¿Quién de ustedes puede, mejor, ¿quién de ustedes va a comprar el pizarrón? Porque si no compras el pizarrón, esto no te va a funcionar. Mi método depende 100% de que puedas comprar un pizarrón y blanco. A ver, levanten su mano los que van a comprar el pizarrón. Pizarrón, 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 pizarrón. ¿Sí? Andamos fuertes. ¿Vas a enumerar del 1 al qué? 10. ¿Todos saben contar del 1 al 100? 10. Número 1. Toma la decisión. Compra tu boleto del Summit y haz público en tus grupos y redes sociales que ya lo compraste. Por alguna extraña razón, alguna falla en su criterio, alguna falla en su juicio o te volviste trastornado. ¿Alguien aquí no tiene su boleto del Summit? ¿Alguien aquí no tiene su boleto del Summit? Bueno, yo sé que hay gente que no me lo va a confesar, sobre todo porque hay como 300 personas viéndolo. Pero si no llegaras a tener tu boleto del Summit, ojea tantito tu cuaderno de trabajo y después del calendario... A ver, ojenlo, por favor. Después del calendario, te vas a encontrar un promo del Summit con un QR. ¿Ok? ¿Ya encontraste el calendario? Dale, dale todo el calendario, todo el calendario. Aquí. ¿Me prestas tantito? Ok. Después del calendario, cuando se acabe el calendario, tienes acá una imagen del Summit con un QR, así como el menú de las alitas cuando vas a comer. Con tu celular nada más, pones el QR y te va a llevar directamente a la página del evento para que puedas comprar tu boleto ya mismo. Ya mismo. Así que necesitamos que el 100% de la gente que está aquí en este evento tenga su boleto sí o sí. Número dos, anuncia tu meta en redes sociales. Eric Worley dice que para lograr algo importante en la vida, primero dices que lo vas a hacer. Primero dices que lo vas a hacer. Después se lo anuncias al mundo. Paso número uno, digo lo que voy a hacer, digo mi meta. Voy a meter cuántas personas en el Summit. Bien. Tu meta, ¿ok? Dices lo que vas a hacer. Número dos, se lo dices al mundo. Hoy se lo podemos ir al mundo muy fácilmente con un post en redes sociales. Y número tres, descubres cómo lo vas a hacer después. Pero después descubres cómo lo vas a hacer. Primero dices lo que vas a hacer, después lo comunicas y después descubres cómo lo vas a hacer. Así que anuncia tu meta en redes sociales. Siguiente, escribe tu nombre en el número uno de tu pizarrón. El ejemplo no es la mejor forma de liderar una organización. Es la única forma de liderar una organización. Así que tu pizarrón en un principio va a lucir así. Ahí está tu nombre, en el número uno. Porque tú eres el número uno de tu equipo que va a estar en el Summit. ¿Estamos de acuerdo? Pero no te vayas a anotar ahí si no has comprado tu boleto. No te puedes anotar tú mismo si no has comprado tu boleto. Ok, siguiente. Toma inventario. ¿Cuántos boletos hay vendidos en tu equipo hasta ahora? Y sé muy honesto contigo. No digas, no, Juanita ya me dijo que me iba a depositar. No, 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 no. ¿Cuántos hay vendidos hasta este momento? ¿Cuántos boletos hay vendidos hasta ahora? Y anota ese número. Pregunta número dos, ¿Cómo están distribuidos los boletos en tus tres equipos? Te vas a dar cuenta de que del equipo que te está faltando volumen, seguramente también tienes los menos boletos vendidos para asistir al Summit. ¿Habrá una relación en eso? ¿Habrá una relación en que ahí falte volumen y que ahí también falte compromiso para asistir al Summit? Por supuesto. Así que solamente lo vas a tener en cuenta para que sea un lugar en donde vas a trabajar. Y número tres, ¿Cuántos constructores tengo en mi equipo ahora mismo? Tú tienes 50 activos, 100 activos, 150 activos. ¿Pero cuántos son constructores? ¿Cuántos están construyendo? Respóndete esas preguntas simplemente para que puedas tomar inventario de tu organización. Y, bueno, al final decía que vas a escribir los nombres de esos constructores que van comprando su boleto en tu pizarrón. Entonces, los números en tu pizarrón se empiezan a qué? A llenar, exactamente. Se empiezan a llenar. Y ahí en el dos, en el número dos, vas escribiendo a tu constructor número uno, a tu líder número uno. En el número tres, escribes al siguiente líder. En el número cuatro, escribes al siguiente líder. En el número cinco, ¿qué escribes? Hasta que te acabes a todos los constructores que ya tienen comprado su boleto de tu organización. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Paso número dos. Ok. Paso número tres. Paso número tres. Adquiere un paquete de boletos. Muy rápido, no sé si tenga tiempo. Te voy a contar la historia de cuando llegué a un rango de plata. Y yo inicié en otra compañía, ahorita no me acuerdo quién preguntó. ¿Quién vendía productos? Yo recuerdo que yo, Isaac Motola, vendíamos productos. Y ayer escuché algo que me gustó mucho. Vendíamos que la gente bajara de peso, pero nosotros no ganábamos ni un peso. No vendíamos ni madres de productos. Pero bueno, el punto es que en un punto estuve en una empresa donde llegué a un rango que se llama plata, que en tamaño de organización es como un P1000 más o menos. Es como un P1000 aproximadamente, pero en cheque es como un P150. En productos es mucho más difícil ganar dinero que en servicios. Es una plática para después. El punto es de que apenas tenía dos meses en la industria y yo ya había llegado a mi rango de plata. Entonces, como si alguien en tu equipo en su primera semana se llega a P600, ¿cómo lo empiezas a ver? Como que te gusta, ¿no? Así como que, ay, güey, lo quieres cuidar, güey, lo quieres, ¿qué onda, mi hijo? ¿Cómo estás? ¿Sí me entiendes? O sea, lo empiezas a cuidar. Entonces, mis sublines me empezaron a ver así porque yo había llegado a plata en mi segundo mes y empezaron como que, oye, no manches, no quieres venir aquí al evento y tú hablas y todo eso, ¿no? Entonces, un día llegó un evento, sábado de liderazgo, así se llamaban nuestros eventos semanales. Llegó un evento y antes del evento yo había pasado con uno de mis downlines al cajero, a un Banorte, a recoger nuestro, literalmente ganamos como 200 dólares. Ya los teníamos, me los pasé de mi cartera a mi cuenta bancaria porque ya habíamos llegado al rango, ya nos habían pagado y todo. Llegamos a un cajero, Banorte, los dos sacamos nuestro cheque, yo saqué 4,000 pesos así fresquesitos, calientitos, ¿sí me entiendes? Los empecé a oler, los empecé a dar besos, ¿no? Porque eso era el primer dinero que yo había ganado con esta industria. Entonces, estaba muy contento y saqué mis 4,000 pesos y después de ahí, ¡fum! Nos fuimos al evento. Bueno, llegamos al evento y mi offline empieza a hablar acerca de un próximo evento regional que iba a suceder como en 2, 3 meses con una offline de Estados Unidos que se llamaba Michelle, que Michelle ganaba como 25,000 dólares por mes, en ese momento para mí era un trillón de dólares y nos habló acerca de que teníamos que llenar ese evento, pero además nos dijo que los líderes ponen su dinero en la línea de fuego. ¿Los líderes qué? Ponen su dinero en la línea de fuego. Y eso básicamente significaba que el líder invierte. El líder invierte. Así que dijo, mira, en este momento vamos a abrir un paquete de boletos para el evento con Michelle. Normalmente los boletos cuestan 400 pesos, pero si hoy compras un paquete de 10, de, de, ¿cómo era? Costaban 400 pesos los boletos, pero si hoy compras un paquete de boletos, ya si hacías la división, cada boleto te iba a salir en 200 pesos. Un paquete que costaba justo los 4,000 pesos que yo acababa de retirar. Qué casualidad que yo fui a retirar mi dinero antes de ir al evento, lo tenía aquí en el bolsillo y el paquete costaba 4,000 pesos y los boletos, si compraba yo ese paquete, ya dividiéndolos, me iban a salir en 200 pesos cada uno. Se acabó la edificación del evento y ¿qué va y hace Jorge Carreón? No, me fui a poner una peda en la noche. No, no es cierto. Agarré mi dinero y dije, a ver güey, por algo lo saqué güey, por algo fui a sacar este dinero, no tenía ni idea por qué. Fui a comprar los boletos, compré ese paquete, ahora tenía 20 boletos y en el primer momento en que tenía el paquete de 20 boletos en mi mano, ¿tú crees que me hice pendejo? ¿Qué me puse a hacer? Güey, los downlines que yo había llevado a ese evento, los que eran mis socios, yo me puse en la puerta, en la puerta de salida y dije, a ver, estos güeyes tienen que pasar por aquí en algún momento, ¿no? Me pongo en la puerta de salida y ya, pues si no era mi downline de que, ah, que te vaya muy bien, ahí nos vemos. Pero si era mi downline le decía, güey, tienes que comprar tu boleto. No, pero no tengo dinero, no, si tienes dinero, compra tu boleto. Mira, ya lo tengo aquí y te lo voy a dar a mitad de precio, te lo voy a dar a 200 pesos en vez de 400, pero este es un evento que tal y tal y tal y tal. Y recuerdo que en ese evento a las dos semanas vendí mis 40 boletos y dos semanas después vendí otros 40 boletos de lo emocionado que estábamos. Al final pusimos como más de 100 personas en ese evento regional, después avancé a otro rango que se llamaba Oro, que en tamaño de organización son como 150 personas, en dinero es como un platino 600, más o menos. Pero el punto es de que puse mi dinero en la línea de fuego y funcionó, resultó. ¿Por qué? Porque compré un paquete de boletos. Pónganse de pie 10 segundos todas las personas que ya tienen su paquete de boletos para este Summit 13. ¡Guau! ¡Guau! Pensé que se iban a poner de pie más personas. ¿Quién de ustedes está dispuesto a poner su dinero en la línea de fuego? Comprar un paquete de boletos, lo que sea, 10 boletos, 15 boletos, 20 boletos. Porque no es que nada no vas a poner 10 personas en un evento, es que eso te empieza a hacer que muevas el trasero. Es que poner tu dinero en la línea de fuego, tu mente automáticamente se pone en un no puedo perder dinero, no tengo tiempo que perder. Compra tu paquete de boletos. El mismo QR que está ahí, puedes comprar tu paquete de boletos también. Pero bueno, hay muchos 97% que igual no lo van a hacer. Este mensaje no es para los que se van a hacer pendejos con lo que diga. Este mensaje es para los 3%. Este mensaje es para los que digan, Jorge lo está diciendo por mí. Y no lo está diciendo porque quiere que gaste mi dinero. Lo está diciendo porque quiere que avance de rango. Número 4. Taproot. Llama a todos tus socios y comunica la visión. Háblale acerca de tu visión y qué beneficio traerá esto para quienes te sigan. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a invitar a tus socios al Summit. ¿Recuerdas que ya pusiste a los constructores, verdad? Pero te faltan los clientes o los que no quieren hacer network marketing o los que no inscribiste tú o la raza que no tienes contacto con ellos todavía. A esos tú les vas a hablar, no tu líder, no tu downline. Tú eres el que les vas a hablar. Esto es una actividad que no puedes delegar. Así que tú les vas a hablar y les vas a vender la visión. Les vas a decir, mira, estoy decidido a poner 100 personas en el Summit porque sé que después de esto mi rango va a llegar a Charmant 10, mi testimonio te va a ayudar mucho más y además de eso, quiero que tú vayas al Summit y metas un buen de gente al Summit porque tú también vas a avanzar de rango. La gente no se va a mover porque les digas que hagan algo. La gente se va a mover cuando les haces ver lo que ellos pueden conseguir una vez que hagan ese algo. Así que cuando te comuniques con alguien, que es lo que yo estoy diciendo ahorita en este momento contigo, yo te estoy diciendo, compra tu poquete de boletos del Summit. ¿Por qué? ¿Porque me conviene a mí? No, porque te conviene a ti porque si tú lo haces y tú llenas el evento, inevitablemente vas a avanzar de rango. Edifica las razones por las cuales deben estar en el evento, explícale la teoría de los mil dólares anuales para que lleven socios ellos también y sobre todo, muy importante, último punto, colecciona testimonios de personas que fueron a un Summit y luego su negocio creció. ¿Tendremos testimonios de esos? Sí. Ahorita Vania dijo en su panel que cuando fue a un evento en Barcelona, ella tomó la decisión de hacer este negocio profesional y estabas en qué rango? La comisión de Barcelona fue en abril, ¿cierto? De abril a ahora ¿qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Seis meses, no sé. P1000 va a un evento de destino, va a una convención en P1000. Seis meses después se hace Platino 5000. De ese tipo de testimonios son los que tú te vas a documentar y vas a coleccionar para poder decírselos y edificárselos a tus socios cuando les estés haciendo las llamadas. Los nombres de las personas que vayan comprando su boleto después de esta llamada los vas escribiendo en tu pizarrón. Entonces, tu pizarrón más o menos se va viendo así, ¿no? Ya está tu nombre, ya está el de tus constructores y ya está el de tus socios que no iban a ir pero que por tu llamada ahora sí iban a ir. Número 5, consistencia en el mensaje. A partir de hoy y durante los próximos 59 días que faltan exactamente para el Summit, vas a promover y hablar del Summit en cada uno de tus eventos y actividades de negocio. Cuando termines un lanzamiento, cuando termines un evento semanal, cuando hagas una llamada de cierre, cuando hagas una capacitación para tu equipo, en tus grupos de WhatsApp, en las comidas, cenas, carnes asadas, en la peda de ayer, en la peda de hoy, en la peda de mañana, de este retiro, vas a estar hablando todo el tiempo del Summit. Porque lo que realmente tiene el Summit es la consistencia en el mensaje. Tú no te vas a esperar a que luego ya se haga un entrenamiento para edificar el Summit. Tú no te vas a esperar a que luego Isaac Motol haga un entrenamiento para poder llenar el Summit. Tú lo que vas a hacer es estar taladrando el mensaje en la mente de tus socios todo el tiempo. y vas a buscar formas creativas de meter la palabra Summit en todas tus conversaciones. Hasta en los que no sean del negocio, empiezas a decir, asume, cuando haces con tus amigos de la escuela, no, es que me estoy preparando y me estoy poniendo fit para ir al Summit. Y nadie sabe qué es el Summit ahí, ¿no? Y te van a preguntar, oye, ¿qué es el Summit? Ah, mira, déjame te platico. Invita a los socios nuevos todos los días. Aquí, esto, el paso número 5 es el más importante de todos. Aquí es donde llenas el Summit. Porque tienes más de 100 constructores, seguramente no. Y tienes más de 100 personas que después de que hagan las llamadas van a ir al Summit porque tú les hiciste las llamadas, seguramente no. Así que cuando hagas los primeros 3 pasos, vas a llenar tu lista, pero no a 100. A lo mejor las vas a llenar a 20, 30, 40, 50, algo por el estilo. Pero te prometo que no se va a acercar a 100. Donde llenas el Summit es en este paso. Te pones a prospectar, presentar y cerrar. Todos sabemos y hemos recibido claves el día de hoy para poder hacer eso. ¿Cierto o falso? Y a partir de cada nuevo que inicie en el Summit, la pregunta ya no va a ser, ¿también quieres hacer network marketing o solamente quieres hacer trading? La pregunta va a ser, vas a hacer trading con los mejores educadores de toda la academia. Vamos a hacer network marketing con el movimiento de emprendedores más grande de todo el mundo. Y vamos a estar en el evento de emprendedores en el concierto más importante de Latinoamérica. Ese es el mensaje que le vas a dar a tus socios nuevos. Oye, no, pero no los voy a asustar. Güey, ¿qué tiene que asustes a cinco? Que igual sí van a salir por alguna otra tontería, pero que te ganes a tres que quieran ir al Summit y que además vayan con una visión, además vayan con un compromiso. Eso para mí es mucho más valioso. Y vas a escribir los nombres. Entonces, tu pizarrón se va a empezar a ver así. Ya ves cómo se va viendo más lleno, ¿cierto? Sí. ¿Sí van a comprar el pizarrón o no? Sí. ¿Por qué es importante que compres el pizarrón? Porque tú vas a escribir los nombres en el pizarrón. Y la ley del vacío de la prosperidad de Bob Proctor dice que el universo odia los espacios vacíos. ¿Qué pasa si tú escribes un número del uno al cien y nada más tienes tres nombres completos? El universo se va a encargar de no dejarte descansar, de no dejarte relajarte, de recordarte todo el tiempo que tienes que completar esa maldita lista de cien personas porque eso es lo que te va a colocar a Sherman. Así que visualmente lo tienes que ver en un pizarrón gigantesco. Recuerdo que ese pizarrón me lo regaló diagonal se lo robé a Lili y ese pizarrón ahí estaba y literalmente yo escribía cada nombre, cada nombre, cada nombre. Le puedes preguntar a Jesús Barajas que fue a mi casa en alguno de esos días y que literalmente él veía que estaban ahí escritos los nombres de los socios que iban a ir. Número seis y último, invita a los que ya se rindieron. ¿Alguien tiene activos? ¿Tienes personas que ya se hayan rendido del negocio? Vas a invitarlos. Es una lista de inactivos y de los que ya se rindieron y llámales. No les mandes un puto WhatsApp. Hazles una llamada. Las llamadas ya son gratis. Hazles una llamada telefónica. Eso es mucho más valioso que un mensaje de WhatsApp. Ey, sé que en el pasado y ahora, el vendedor, el buen vendedor es descarado. Anótale en tu cuaderno. El vendedor es descarado. Es descarado. Es ingenuo también. Así que, ¿quién de ustedes ha tenido gente que no le hablaste para que pague su reconsumo porque tú dijiste, no hombre, este güey quemó la cuenta tres veces en el mes. Mejor ni le hablo porque tú crees que si le, o sea, ya ni siquiera está en duda si va a pagar el reconsumo. Tú dices, no lo va a pagar pero aparte me va a mentar la madre, ¿no? Tú mejor ni le hablas ni le pides el reconsumo. Esa mentalidad a la basura. Lo que vas a hacer es que vas a ser descarado. ¡Ey! Sé que en el pasado no tuviste la mejor de las experiencias con este negocio pero ¿sabes qué? Tengo una corazonada. Tengo un sentimiento con este evento. Algo me, no sé qué sea, no sé qué sea pero algo me dice que aquí, esta vez, sí vas a encontrar la idea que hagas que tenga éxito tu negocio. Aún sigues queriendo y te acuerdas su por qué. Aún sigues queriendo llevar a tu hija a Disney, aún sigues queriendo jubilar a tus papás, aún sigues queriendo pagar el tratamiento del cáncer de tu abuela, aún sigues queriendo viajar a Europa, aún sigues queriendo comprarte ese coche, aún sigues queriendo eso, se lo recuerdas porque claro que lo siguen queriendo, le recuerda su deseo, aún sigues queriendo tu deseo y la pregunta, esta es la matadora, ¿confiarías en mí una última vez? ¿Confiarías en mí una última vez? ¿Quién de ustedes confiaría en mí una última vez? Levante su mano. Compren su paquete de boletos. ¿Confiarías en mí una última vez? Confiarías en mí una última vez. ¿Crees que lo que te estoy diciendo te puede avanzar de rango? Ya sé que te vas a invertir mil dólares, dos mil dólares, quinientos dólares, no sé cuánto te vas a invertir, pero la ley de la cosecha y de la siembra y la cosecha tiene una particularidad, la semilla siempre es más pequeña que el árbol, la siembra siempre es más pequeña que la cosecha y de la misma forma en los negocios la inversión siempre es más pequeña que la ganancia. ¿Qué bendición cuando tengas que invertir mucho? ¿Por qué? Porque la ganancia va a estar magnificada también. ¿Qué mal cuando tengas que invertir poco? ¿Por qué? Porque la ganancia también será poca. Y así luce tu pizarrón al final, ya cuando se va acercando esto y ya no me alcanza a hablarles acerca de esta parte de manejo de objeciones, pero lo que yo deseo de todo corazón, de todo corazón es que tomes acción con la información que yo te acabo de dar. Que este sea el retiro en el que decides ser un protagonista, que sales de aquí, vas, compras tu pizarrón, empiezas a hacer las llamadas, te vuelves loco y todos los días hablas acerca del Summit 13. Y nos vemos el 17 y 18 de diciembre en la Ciudad de México. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!